¡Ahí vamos! ¡Un teistoco! ¡Un teistoco! ¡Un teistoco! ¡Vamos! ¿Cómo hacemos el lluvio de paisano? ¡El lluvio que suena, que suena, que suena, que suena! Y así estuvimos con todos los enganchaditos de los legendarios, los rancheros, de sur! ¡El lluvio que suena, que suena, que suena! ¡El lluvio que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena! ¡Vuelta! 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 ¡Cómo suena! Y dice ¡Chic! 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 ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos a ver a Flores! ¡Vamos a ver tu puta! ¡Y así lo oigo a toda la gente! ¡Viene la cantada! ¡Viene la miranda! ¡Ay, vamos! ¡Que sueles a correr! ¡Vamos a ver! ¡Juntéis a comer! ¡Se ha paseadito nomás! ¡Soy los legendarios! ¡Soy los legendarios del club! ¡Y suena, que suena, que suena, que suena! ¡Así! ¡Toma! ¡Bailalo! ¡Y loco! ¡Aleza, Zapucay! ¡Sapucay! ¿Cómo anda gente linda? Muy buenas noches ¿Qué tal? La gente de Piedra Pintada Gente de Piedra del Águila De Picún Leufú Feliz año nuevo para todos Recién estamos conversando Feliz año nuevo Y gracias al amigo Danielito Tranquilo, es por confiar en los rancheros del sur Gracias a toda la gente Estamos viendo que viene gente de Centenario También de Neuquil ¡Qué convocatoria que tiene! ¡Sangicó dice! Feliz año nuevo para todos Feliz año nuevo, que Dios lo bendiga mucho El paisano de Sangicó ¿Qué tal? ¡Loncopue también pasaste la noche! ¡Loncopue, ¿de dónde pasaremos? ¡De Nampagüe! ¿Cómo anda la gente? ¡El amigo Beco! ¿Cómo anda? ¿Todo bien amigazo? ¿Tiene frío? ¡Vale, vamos a copiar! ¡Vale, vamos a copiar! Suena la propia cantera Suena y suena y suena ¡Eso! ¡Vacila y cielo más! ¡A ver la cinturita! ¡Ajú! ¡Que no hace esa cinturita Suena lo que suena ¡Ajú! ¡Se ve la cinturita! ¡Se ve la cinturita! La vueltina, la vueltina A ver, a ver La vueltina, vueltina, vueltina Así Y sigue, sigue, sigue la mano ¡Venga el canto de la noche! ¡Venga el canto de la noche! ¡Venga el canto de la vueltina! ¡Vamos que choque! ¡Vamos que empita para bailar! ¡Solta! ¡A un revés, un revés! ¡En clínica, en clínica, en clínica! ¡Vamos, vamos vamos a hacer el frío! ¡El revoque! ¡Suscríbete al canal! 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 Y suena, 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 con todo ese pimiento, porque si suena la cutia, suena el sabor de or истории. Y esto sigue, 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 sigue el mar, y las palmas, 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 y las palmas. Ahora vamos a hacer un temita, no van a andar diciendo con las palabras, no, 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 porque este temita, para que ustedes se acuerden de los racheros del sur, ven ahí dice, acuérdate, y nunca te olvides de los racheros del sur. Ahora vamos con toda la fuerza de la cumbia y en la pantera, llena, 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 yo dije que no hay pata a mi cosita, tu madre me preguntaba, por qué la cariñanza ya me está, por si te llamarga, acuérdate conchita de tu pueblo, acuérdate conchita de tu casa, acuérdate conchita de tu padre, y acuérdate conchita de tu madre, y acuérdate conchita de tu madre, acuérdate conchita de tu casa, acuérdate conchita de tu padre, y acuérdate conchita de tu madre. Acuérdate conchita de tu madre, 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 ac A mi cochita, tu madre, le preguntaba, oh cochita, oh mamá